En el campamento central, ya a Plaza Huíncul, a la unidad de Rotter y Ortiz, en el lugar se ubica una panadería, alrededor de la 16.45 concurrimos al lugar, el personal contacta a la velocidad del siniestro, le da intervención a bomberos de Plaza Huíncul, se logra sofocar el siniestro y el propietario del comercio, que ahí se ubica una panadería, manifiesta que había dejado encendido el horno cocinando pan y el horno, aparentemente, es eléctrico, no cortó la cocción y produjo el incendio. Una cocción entre el coccionador. Correcto. Entonces, bueno, se produjo, se sofocó el siniestro y, bueno, se toma nota, se le da intervención de todas formas a los peritos nuestros para determinar eficientemente las causales. ¿Tampoco hubo una situación? Únicamente daño material en el artefacto y, bueno, el ahumamiento del lugar.